En diálogo con Enlace Radio de Enlace Televisión, la ex congresista Yidis Medina confirmó la admisión de la demanda de nulidad de la credencial del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por posible doble militancia al momento de su elección en octubre pasado. La ex congresista reconocida por la Yidis Política en Colombia, aseguró que busca que el Consejo de Estado falle de fondo y decrete la nulidad de la elección del mandatario de los santanderianos. Eso hace que el señor Mauricio incurra en un delito, digámoslo así, de doble militancia porque él tenía que exigirle al partido ASI que si se disumbió el acuerdo programático hubieran presentado como un pasisalvo ante la campaña de él de que ellos ya no estaban inscritos como partido apoyando al señor El Quindadí Bueno Altaola. Hasta el momento el gobernador de Santander no se ha pronunciado por este caso que ya le había sido fallado favorablemente en el Consejo Nacional Electoral previo a su elección popular. ¡Gracias! ¡Gracias!